El cielo de Salamanca es una obra pictórica de Fernando Gallego, representa entre otras las constelaciones de los signos del Zodíaco, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario, los vientos y también las estrellas. Todos ellos se analizan en esta exposición a través del desglose de cada uno de sus elementos. Es una especie de ortopedia para que el espectador pueda caminar por los senderos que propone el cielo de Salamanca. Fue el primer techo de la biblioteca, por tanto estaba en el edificio histórico, en el edificio de las escuelas mayores, donde está situada en la actualidad la capilla de ese edificio. La exposición El cielo de Salamanca es un viaje en el tiempo. Nos lleva a la década de 1480, momento en el que surge una sorprendente obra pictórica que cierra un periodo y abre otro en el que la Cátedra de Astrología adquirió un gran protagonismo en el estudio salmantino. Rafael Lainez Alcalá le dio el nombre, el rótulo que utilizamos del cielo de Salamanca. Es especialmente interesante por muchos motivos. Ya Lucio Marineo Siculo lo estudió en su momento y lo destacó en sus textos. Es una pintura que llama la atención porque en esa época, a finales del XV, el motivo no es un motivo religioso, sino que es un motivo que inspira el saber desde otra perspectiva distinta. Los mentores del programa, de la obra que aquí vemos, se introducen dentro de un humanismo que hacen que la Universidad de Salamanca sea quizá la más prestigiosa de ese momento, en la época de Isabel la Católica.